Hola a todos y a todas, durante este mes estaré hablando sobre el acoso escolar o bullying, dando un acercamiento que facilita a las familias el actuar de manera pronta y responsable. La intimidación o acoso escolar es un comportamiento agresivo, intencional y puede producirse de distintas formas, físico, peleas, empujones, patadas, amenazas físicas, intimidaciones, romper o robar objetos, verbal, burlarse, insultar, poner apodos, criticar a las espaldas, hacer que oiga por casualidad lo que se habla mal de alguien, enviar mensajes dañinos, difundir rumores, el social, excluir deliberadamente del grupo al niño o niña acosado o impedir su participación en actividades, ignorar, hacer como si no existiera. Sexual, asedio, proposiciones e intimidaciones, el abuso sexual, psicológico, en todos los tipos de acoso se produce un fuerte daño psicológico en el que la víctima ve afectada su autoestima y siente niveles elevados de angustia, de temor y de indefensión ante los demás. En la mayoría de los casos el bullying es un acoso invisible para los adultos, pero lo habitual es que la situación sí sea conocida por los compañeros. Estos tienen una influencia crucial en el curso de los acontecimientos en función de si se oponen al maltrato o si lo permiten, participando directamente, por ejemplo, grabando las agresiones o con su indiferencia y pasividad. En la mayoría de los casos por miedo a no ser aceptados o a ser atacados también.